Hoy nos tiene de nuevo el Señor su palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo décimo. Dijo Jesús a sus discípulos, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo las abandona y huye y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren ustedes que ser pastor es un trabajo exigente. Las ovejas son indefensas, necesitan protección casi constante y que la sanen cuando enferman, cuando se lastiman. Los pastores están entonces muy al cuidado y se va creando como una sinfonía de unidad entre pastor y ovejas. Ellas escuchan su voz y Él despliega un amor inmenso sobre sus ovejas. ¡Qué imagen tan extremadamente bella la que nos da Jesús de sí mismo! Él como el pastor que cuida las ovejas, Él nos cuida. Y cuando estamos lastimados, enfermos, debilitados, Él nos conforta, Él nos toma hasta en sus hombros. Es decir, Él cuida de nosotros. Por eso hoy valdría la pena hacernos dos preguntas. ¿Me siento yo guiado y protegido por Jesús el buen pastor? Le consulto, estoy feliz yendo tras de Él y yendo con Él, caminando tras sus silbidos de amor y de llamada. Y en segundo lugar, hoy es el gran día dedicado a pensar en las vocaciones consagradas, presbiterales, sacerdotales, religiosas. Hoy es un día para recordar que Jesús sigue llamando a muchos a esa intimidad de su servicio. Para que oremos entonces, para que podamos ser fieles a nuestra vocación y para que muchos jóvenes también reciban este llamado. Jesús, el buen pastor, Señor, que imagen tan atrayente, que imagen tan hermosamente profunda para nuestra vida. Sí, Dios es mi pastor. Puedo sentir su voz que me llama por mi nombre. Puedo sentir su mano que se posa sobre mí para ayudarme, para guiarme. Gracias, Señor, por ser el buen pastor. Nos bendiga el Señor hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.